una sopita sopa 2-3 con ese huevito tres cuartos tres cuarteños al gusto y ese es el caldo de pollo que está haciendo ahorita se está echando ahí los menjures dijo y esa agüita viene de allá de la fuente ahorita de los alpes suizos no es de la roca no, la roca el luchador ese es el polvo mágico al rato vas a ir a abracadabra patas y huesos de pollo ya, dándole el toque hechos purén dándole el toque especial para esa sopa ramen ambientada y aquí en el ambiente desde la calle no ha venido el que yo quiero sopa oh un cliente que es especial con la sopa oye, pero trae hay otra cosa no traje sopa él si no tienen la sopa no quiere nada más y hace su rincha que nomás aprueban la sopa ya ya no quieren nada más termino enganchado vegetales le está echando vegetalón si no ahorita le voy a echar este cebolla arroz y y el resto que tengo allá trabajando cocinando para que quede una sopa bien cargadita para gente bonita digo puro estilo aquí como los los meros grandes digo para comer bien acá bien bien si no se quieren 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 venir dicen ahí está arroz arroz a la sopita ahorita le he hecho la cebollona porque esa va lo último o la cebolla y aquí ya va a estar este caldito este caldo este caldo si andas un poco así algo que no andas a fuerza te levantas como se oyes el tono verdad compa como se oye el tono de vos bien acá bien sabroso parece broma pero esta sopita está está buena yo ya la probé y si doy fe yo no la he probado así como ustedes tentadote así agustín lara bien y doy fe de rápido pues de rapidito esta sopa es como esa sopa callejera porque y van a decir porque leen sopa callejera pues porque está haciendo aquí en la calle sopa de que también le digo yo como le digo yo sopa de de cruda de borracho de de esos que han andado una semana en gira para que quitenla le toca hacerla de adotor no pues si toca darle la receta dijo hay que darle la receta dale ahora si el puntacho bien hervidito y ya el dragón se fue ahora si compi vamos a ver que pasa aquí señores me está echando ganas del caldo caldaxo caldaxo a esa sopita ramen este camarada aquí y que no le tiemble la mano echándole esto y como le ha sacado el compa se le queda mirando a ver si no le dejé algo aquí todavía no hombre al rato le vas a echar el guacal lo quieren todo de un solo cebolla al gusto el cliente pidió pidió cebolla y si quieren camarones les pone extra pero ahí nomás les va a gustar pero el precio es el amigo que también el único problema va a ser el precio pero si te gusta algo lo pagas sale compi ahí va ya la orden están esperando y esa si yo quisiera ahorita una deja cuánto me costaría pues que te parecen seis lanas seis dólares si para empezar me parece bien no está tan mal el precio en caliente en caliente y si va caliente ahorita esa sopa si afirmativo ya están esperando como aquel que repite todo no copa oh no pues afirmativo afirmativo ya es otra es otra harina de otro hospital ahí va ahí llevan ya la tiene entrega a domicilio aquí y ya tranquilo seis hay otro no lo puede traer porque se lanzó aguanteme compre que si está el ambiente aquí en la en la calle como se puede ver todo alrededor vendedor ahí al fondo están los vendedores también están vendiendo ahí están algunas mujeres vendedoras descansando mañana ahí está ahí está porque no traigo casi vienen unos ya con sus comiditas otro ya va le debo le debo dos porque ahorita un compa se llevó los unos me dejó no seguro también se puede bueno cambio fuera ya ve que no los hay venido hacia adelante compre y así está el ambiente por acá o perdón vos vamos y y y y y y y